La danza alimenta nuestro corazón. Les tengo una alternativa maravillosa que se llama Dan Salsa. La fusión del danzón con la salsa. ¡Cheque! Tenemos lo que es el cuadro, el cuadro. Y hay muchos pasos que podemos hacer llevando aquí elegantemente. ¿Cómo sería entonces la danza, maestro? E inicio de danzón y termina con salsa. ¡Ay, me está gustando esto! Uno, dos, tres, cinco, seis, diez. Así, muy bien. Cross over, pierna izquierda, pierna derecha y paso base. ¡Bien! ¡Ay, no salió, Diche! Cross over, pierna izquierda, pierna derecha. De verdad que nos alegra el día. La danza es algo que todos deberíamos de hacer para hacer un mundo mejor. La danza es vida, señores. Se alimenta la plasticidad de nuestro cerebro y nos permite tener una salud interna impresionante. Este día es un festejo total por la danza y van a tener una presentación por la noche, pero va a haber una orquesta en vivo. Claro que sí. Vamos a estar con ustedes, la danzónera Juárez de México, presentando esta nueva fusión de lo que es el danzón y la salsa. Estamos celebrando el día de la danza y la gente se puede ir a disfrutar a partir de qué hora y en dónde. En el Centro Cultural del Bosque, todo el día es de música y baile, pero yo tengo el cierre. En la UNAM también, en el Centro Cultural Universitario, a las 7.30 de la noche y vamos a hacer una clase abierta ahí para todos. Todos los eventos son gratuitos. Contájense de la alegría de la danza que mueve el corazón y atrévanse a bailar con los profesionales. Vamos a darle. ¡Vamos! ¡A la banda! ¡A la banda! ¡Abrimos! ¡Sabor! ¡Voy todo al revés! ¡Ven! ¡Tiene su chiste, eh! ¡Mucha coordinación! ¡Sí! 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 Como dicen en Cuba, se armó la rumba. ¡Se armó la rumba, señores! ¡Atrévense a bailar! Acuérdense, cualquier información en arroba tabatacanilreal. Gracias, maestro Félix. ¡Atrévense a bailar! ¡Estoy muy contento porque a estas dos chicas que ustedes van a conocer ahora, seguramente también ya las han visto en sus redes sociales, en algunos reportajes, las han platicado con ellas, a Rubi la ha entrevistado y creo que es momento de darles este espacio porque sí tiene una belleza extraordinaria. Y primero, recibimos a mi querida Rubi Vizcarra. ¡Atrévense! ¡Atrévense a bailar! 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 ¡Vente de este lado, querida Rubi! Para recibir también a Carmen Salazar. ¡Atrévense a bailar! Aplausos a ellas, grupo, por favor. Bueno, pues sí, ellas dos son modelos. Yo, la verdad, tuve la fortuna de encontrarlas a través de sus cuentas de Instagram. Con Rubí, ya he platicado más tiempo y con Carmen he escrito a través de Instagram. Y hemos titulado este segmento Dos bellezas extraordinarias porque lo son. Bueno, pero platicábamos antes de esta entrevista cómo de pronto sentirse bien, que de pronto cuesta trabajo, mira, Rubí, con lo que Dios te dio como cuerpo, como piel, como ojos, etcétera, y que a veces no es difícil, pero ustedes lo han llevado muy bien. Rubí. Así es. Ay, qué gusto estar contigo y conocerte. La verdad, platicamos muy bonito esa vez y yo quiero también aprovechar para agradecerte mucho porque yo contigo pude sacar todo lo que quería decir. Sí. Y, pues, bueno, o sea, sí me gustaría seguir dejando este mensaje de amor propio. Creo que todo lo que me hizo daño a mí fue como el no aceptarme, el que a veces me lastimaba mucho las miradas de la gente y demás, pero totalmente, ¿no? O sea, yo llegué en un momento de aceptarme a mí misma, de tener mucho amor propio. Yo tengo tanto amor propio que, la verdad, ya no me importa lo que los demás dicen de mí, lo que los demás piensan. Entonces, pues, la verdad, todo esto, y al estar aquí, la verdad, me ayuda muchísimo a seguir con lo que estoy haciendo. Rubí, tú tienes albinismo, ¿sí? Es muy complicado porque eso no solamente es una situación estética, sino también afecta tu salud, ¿no? O poder afectarla. Sí, en realidad ya llevo, o sea, llevo cuidados que yo creo que cualquier persona debería tener, ¿no? Sí. O sea, bloqueador solar, cosa que todos deberíamos salir con bloqueador solar. Sí. Mis lentes oscuros cuando voy a un lugar con mucho sol, un sombrerito, esos son los cuidados que no me parecen ni especiales, pero si no tuvieras esos cuidados, yo puedo llegar a tener quemaduras de segundo grado si me quedo 10 minutos en el sol. Entonces, sí puede llegar a ser muy complicado, pero ya he adaptado mi vida de manera que no me afecte para nada. Y de este lado, Carmen. Tienes unos ojos hermosos, Carmen. Gracias. Y también tienes un rostro, no solamente bello, a mí me llama la atención como a todos, y lo digo con respeto, ¿tú sabes que lo hago con respeto? No, claro. Tus pecas, y son hermosas. ¿Es correcto decir pecas, son lunares? Cuéntanos. No, son pecas, y realmente es una cuestión que me lo preguntan constantemente, más o dicen, si son tú, y yo digo, hago la broma, no, las pedí prestadas, ¿no? Pero ha sido como que en cada parte de mí, es algo que al principio me dio mucha inseguridad, porque claro, tuve muchas burlas y bastante acoso, mucho bullying, y muchas personas me volvieron a hablar después de muchos años de, ay, no, guau, es que te está yendo tan bien. Yo dije, sí, y ahorita cuando entré en el tema del modelaje, siento que se puede explotar más mi potencial, no sé si, espero que se me abra la oportunidad para hacerlo, pero de verdad es que ambos han sido unas personas que yo admiro bastante, estar el hecho aquí en medio es algo como que digo, guau, bastante increíble, pero sí ha sido bastante difícil con llevar tantos años de bullying hasta la prepa. Ahorita me llegan comentarios todavía a hirientes, pero creo que ha sido la cuestión para salir adelante en la fuerza, es mantener un ejemplo, porque a muchas personas dicen, no, gracias, ha sido un ejemplo para mí, dije, en serio, o sea, yo jamás pensé leer cosas tan bonitas a través de las personas. Qué bueno que me hicieras la palabra bullying o acoso, porque en este momento que los niños y las niñas no fueron a clases, pues seguramente hay niños, a lo mejor el que está gordito, el que está chaparrito, el que es moreno, en fin, siempre encontramos la forma de herir, es la verdad, lamentablemente. ¿Qué les dices a esos chamacos que están en casa y que de pronto se pueden identificar contigo por esta situación del acoso? Pues en primer lugar los bullying simplemente que se reflejan a sí mismos sus inseguridades a través de las burlas de otras personas, y que realmente para mí es algo tan bajo de una persona el hecho de criticar su físico cuando tienen el, bueno, creen que tienen el derecho a hacerlo, y pues las personas que realmente están pasando por algún tipo de acoso, que nunca se queden callados, que realmente no están solas ni solos. Claro. Y que sobre todo la comunicación y la seguridad en sí mismos, porque la única persona que siempre va a ser para ti va a ser tú mismo y el igual que el amor propio. Y tú, Rubi, ¿qué les dices a todos ellos? Te hemos escuchado en muchas entrevistas, pero creo que es importante que a nivel nacional les digas. Sí, la verdad, bueno, yo todo el tiempo tuve muchos apodos, apodos de todo tipo, entonces creo que a veces le decimos a alguien como de, ay, güerito o chaparrito o algo así, pero no sabemos el daño que ese apodo causa, entonces yo les diría que, pues que evitaran como ese tipo de apodos, más siendo niños, a veces sí nos duelen un montón. Yo de repente, o sea, me decían algo y yo llegaba a llorar a mi casa, entonces, pues vamos a evitar eso y vámonos respetándonos, o sea, para eso nos ponen un nombre y evitar ese tipo de apodos y burlas. Finalmente, hoy día salían al espejo ustedes dos y se sienten bien. Yo me veo hermosa. Totalmente, me siento muy segura de mí misma. Y yo las veo hermosas, no solamente físicamente, lo poco que he hablado contigo, lo mucho que he hablado contigo, Rubí, son dos chicas que están abriendo paso en el modelaje, pero más allá de que sea el modelaje o no, en la vida tal cual, con una situación, una condición física, pero eso no es lo más importante, lo más importante es lo que está adentro de nosotros y de verdad, gracias por haber venido aquí a Vengan Alegría, porque el mensaje breve, pero importante lo acaban de dar ustedes. Muchas gracias. Ahí está el grupo, Rubí y Carmen con nosotros. ¡Rubí! ¡Bienvenida! Gracias. 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 Gracias.